Don Jorge, nos piden que profundicemos un poco en las ventajas que tiene para Nobile estar certificada bajo IEC. Sí, esto es importante. IEC es una norma internacional. Lo primero que tenemos que hablar de esto es que hay normas que son locales de un país, digamos, básicamente, normas internacionales que se aplican a todos los países del mundo y normas que son reconocidas, digamos, en distintos países, tipo UL, tipo NOM, que son reconocidas en ciertos países, en unos sí y en otros no. En el caso de IEC, lo que nos permite es que, como es una norma internacional, venderse en cualquier país del mundo. Sí es importante decirle a nuestros amigos, muchos van a pensar, miren, el producto de ustedes es certificado UL. Este producto no está certificado UL, a excepción de los GFCIs. Sin embargo, sí es importante que estos productos cuentan con certificación internacional bajo normas IEC. Entonces, estas normas nos dan la ventaja, primero, de ofrecerle al cliente, al usuario, un producto que ha sido certificado, que ya pasó a una serie de pruebas en laboratorio, y en un laboratorio independiente, ¿verdad?, que no es el laboratorio nuestro, sino que es un laboratorio de tercera parte. Y entonces, con estas pruebas, se garantizan dos cosas. Primero, la seguridad del producto, que yo pueda manipularlo seguramente, sin que tenga ningún riesgo de choque eléctrico. Y en segundo lugar, el desempeño del producto a máxima exigencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si este interruptor es de 15 amperios, ya se probó para, inclusive, un poquito más de esos 15 amperios durante un tiempo determinado. Entonces, cuando yo compro un producto que está certificado, ya yo me puedo sentir tranquilo de que fue probado para eso. Excelente. Y es importante pedirlo, es importante... Sí. Eso es importantísimo, Verónica. Para los amigos que son constructores, contratistas, ingenieros, o los mismos distribuidores ferreteros, que son nuestros socios comerciales, si ustedes necesitan los certificados, con todo gusto pueden pedírselo a nuestro personal de ventas, a nuestros asesores comerciales, pueden pedirlo a través de nuestro servicio al cliente también, o a cualquiera de nosotros, digamos, si necesitan los certificados en físico o en digital, con muchísimo gusto se los vamos a hacer llegar. Cosa importante, esto es para todas las marcas. Si no están seguros de que un producto sea certificado, pídalo. Nosotros en todo momento estamos dispuestos a darles los certificados que requieran. Inclusive es parte de lo que tenemos que ir trabajando, digamos, para poderlos tener inclusive en línea en un futuro próximo.